Vete nomás Si quieres irte Anda nomás No te detengo Vete nomás Si quieres irte Anda nomás No te detengo Pero eso sí Llévate poco No quiero nada Para el recuerdo Pero eso sí Llévate poco No quiero nada Para el recuerdo Carlos Curi Y su grupo internacional Sin fronteras Sin llorar María Isabel Díaz Por Huenca Ese retrato que estamos juntos Rompelo en dos Llévate el tuyo Ese retrato que estamos juntos Rompelo en dos Llévate el tuyo Así habrá sido nuestro destino Tarde o temprano Para alejarnos Así habrá sido nuestro destino Tarde o temprano Para alejarnos Andando más Que te vaya bien Con tu falso orgullo Andando más Ahí te veré Ahí te veré Pagando tus culpas Falso amor Pagando tus culpas Falso amor Andando más Que te vaya bien Con tu falso orgullo Andando más Ahí te veré Ahí te veré Pagando tus culpas Falso amor Pagando tus culpas Falso amor Falsa Traicionera Ojalá que te vaya bien Come on ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!